formación como terapeutas diamantinos te invitamos a ser parte de esta formación que se llevará a cabo presencialmente en mérida yucatán del 13 al 16 de diciembre las esencias diamantinas son un grupo de 10 aceites esenciales combinados con aceite de ben yui de alta calidad y aceite de jikui ambos representantes de la energía celestial y terrenal y el aceite esencial es un vehículo importante conector de cualidades trascendentales como terapeuta vamos a aprender a utilizar estas esencias para crear verdaderas transformaciones integrales a nivel físico emocional mental para disolver traumas desde el alma pero sobre todo a reconectarnos con nuestra propia potencialidad innata esa que está conectada con nuestro espíritu vamos a tener el apoyo del gran instructor kinesiólogo alberto arriba alzada la kinesiología del alma es el sistema que permite investigar el inconsciente y el consciente de la persona para extraer dónde están los fallos dónde están las necesidades dónde está la solución de tal manera que permite profundizar en resolver la enfermedad hasta el nivel genético y unido a las esencias diamantinas se pueden restablecer estos niveles que estaban enfermos rápidamente después podemos avanzar en lo que la persona quiere más en su vida conseguir su éxito sus mejores relaciones su abundancia el poder personal seguir el camino que guste la combinación de estos supera cualquier forma de terapia tradicional así que vamos a generar una nueva humanidad una nueva humanidad en libertad en amor y en sabiduría te invitamos a que seas parte de esta formación que potencializará los beneficios de la terapia que ahora mismo ya estás aplicando bienvenido eres a este espacio de formación como terapeutas en esencias diamantinas